1, 2, 3, fuego Fuego, fuego, es el de mi fuego Fire, fire, baby, you take me higher Todos los días de mi vida serían bien o si me falta tu calor, amor Denme ese fuego de tu boca Amaneció y después de la fiesta, no sé en dónde estoy Yo en Abril y Navando en Hungría, ella me calentó Pero ese fuego en su cintura, me pone a arder de pasión La vi andando en tacones y su cadencia me enamoró Amor, con tu fuego me hiciste vibrar Al paraíso te voy a llevar Como un cohete que va a explotar Estoy yo por ti 1, 2, 3, fuego Fuego, fuego, es el de mi fuego Fire, fire, baby, you take me higher Todos los días de mi vida serían bien o si me falta tu calor, amor Denme ese fuego de tu boca Fuego, 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 the roof on fire Baby, girl, bounce that ass just like a lowrider Take you on a dance floor, dance a baila I'm chillin' by the bar with two latinas Got the keys to the motel Pro girl, won't tell Hit it once, hit it twice Three times, oh well Curlier, fat culo I like them ghetto I'm not picky like them black, white, mixed yellow Girl, ride it all night like you on a rodeo Real in your face, you can scream like never before with VIP Sip on me, sippin' on some ragun's whip Fuego, fuego, es el de mi fuego Fire, fire, baby, you take me higher Todos los días de mi vida serían bien o si me falta tu calor, amor Denme ese fuego de tu boca Amor, con tu fuego me hiciste vibrar Al paraíso te voy a llevar Como un cohete que va a explotar estoy yo Por ti Por ti Uno, dos, tres, fuego Fuego, fuego, es el de mi fuego Fire, fire, baby, you take me higher Todos los días de mi vida serían bien o si me falta tu calor, amor Denme ese fuego de tu boca Están bien o si me falta tu calor, amor Están bien o si me falta tu calor, amor Gracias.